Sado tiene su vestido muy bonito y ese es, para mí, un muy bonito proposito de mí. Te felicito y quito. Y como siguiente número tenemos a Aron, que va a bailar y va a cantar una canción de Barreto, No juez con el diablo, con ustedes en escena, Barreto. Yo soy Barreto. No juez con el diablo, con ustedes en escena, Barreto. No juez con el diablo, con ustedes en escena, Barreto. No juez con el diablo, con ustedes en escena, Barreto. No juez con el diablo, con ustedes en escena, Barreto. Dale su pasaje Está muy bonito Sigue ensayándole nomás No te voy a ensayar Me da gusto Estás muy bien, te veo bien Sigue para adelante Mucho ritmo, mucho ritmo Con el siguiente número tenemos a Nathalie Estás jugando a Ángela Carrasco En la canción ¡Vamos a ustedes en escena! ¡Ángela Carrasco! Yo soy Ángela Carrasco Vengo una boca rosa Tú me la puedes parar Tú me la puedes parar Tú me la puedes parar Tú me la puedes dar Tú me la puedes parar Y tú, hombre, eres tú Tú me espesas Y no lo que te vale un rito Aunque pagas cada corazón Y no te va a perder Me se atrapa Con un pueblo En fin, nunca escucha la razón De esto, tu mente ¡Vamos, vamos, aquí! Besos, mentiras, piadosas En los cuales soportan Y tú, hombre necio, traíste en una trampa hecha de labios Amor que te ha matado el corazón Que solo atacó en nuestra ropa con su fuego Amor que te escuchará la sol Desnuda tu mente ¡Woo! ¡Y eso! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Y eso! ¡No, no, no! ¡Aquí está, también estamos! ¡Woo! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no! ¡Woo! Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios Amor que te ha matado el corazón Es una trampa hecha de labios Es una trampa hecha de labios Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios ¡Woo! 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 Woo! ¡Woo! 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 Muy bonito. Y yo soy Alex Lara. Churu, churu, churu. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Pero mostré mi historia y vamos a la misma crema. Yo siempre fui una ala que trampa de amor. Las piedras rodando se encuentran. y tuve un día no sabremos encontrar mi casamento y que tendría Dios la bandera más loca ni llegara yo encendimos el mismo juego competimos el mismo juego compartimos el mismo amor y el mismo dolor la vida nos jugó una broma y el destino que es el camino para que cada quien se fuera con su caracol las piedras rodando se encuentran y tuve un día no sabremos encontrar mi casamento y que tendría Dios la bandera que me hiciera tuve un día tuve un día tuve un día ¡Bravo! 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 No hay nada malo que no enyeran luz. Las piedras morando se encuentran. Y tú y yo un día nos sabremos encontrar. Y no tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hay nada malo que no enyeran luz. ¡Las palmas rosa! Muy bonito, hijito. Lo que me amiga de todo esto es cómo aprecian el oído ustedes a la música. No se me salen, están ahí. Felicitaciones, papi. Hijito, ¿me gustas? ¿Cómo te dicen? No te mueves, pero en otra oportunidad trata de coger tu música. Después es tú. Xochina, papi. Ricardo, viene de aeropuerto. Es muy bonito, muy bonito. ¡Y ahora sí! con el último número en Yo Soy para cerrar nuestra chica Mónica Ciel y Faiola interpretando a Pandora con la canción con Rí